Hey, ¿qué pasa chavales? Hoy lo estamos aquí en una Lake Joost y esta vez vamos a ir otra vez con Loki, ¿vale? Y vamos a ir contra un Jibo, bueno, es otro Jibo otra vez, no sé cómo va esto, pero me ha tocado contra otro Jibo Y bueno, vamos a intentar ganar de una manera diferente, ¿vale? Porque en la Tier List Cuando dice la Tier List, quiero decir... Bueno, he puesto la cámara, un momento, un momento que la liamos Ahí está, en la Tier List, pues... En la Tier List, coño que me ahogo Bueno, hubo bastante jaleo que sí lia, algunos decían que Loki que sí, que Loki que no A ver, Loki no lo puse top 1, ¿vale? O sea, Loki lo puse en el top 10 más o menos, ¿vale? Y luego había gente, pues bueno, que decía que Loki no lo veía tan alto, etcétera Que vale, que me parece bien que no lo vean, está por ahí el rojo Que no está tan alto Pero... Vamos a ver si termino ya esto Pero bueno, que ellos no lo veían tan alto y ya está, ¿vale? Simplemente está bien eso Pero ahí había gente que empezó a decir que Loki, no sé... De esa discusión empezó a salir, pues... Loki está mal, no sé qué... Y... Y bueno, ya empezó alguno incluso a faltar el respeto a la gente que decía que Loki si estaba bien A los que decían lo contrario Entonces... Ahí empezó a generarse un poco la conversación y alguno decía... O sea, pero si con Loki puedes one-sotear al fénix y pasar de ello Que puedes hacerlo, obviamente Y luego había gente que decía que no podía, o sea... Eso ya es gente que no ha jugado un Loki o... O simplemente, pues... No ha visto jugar Loki, por lo menos Porque, a ver, si no has visto un Loki one-sotear en todo lo que llevas jugando Snipe O sea, Smite Ya se me ha pegado la palabra Snipe Si no has visto un Loki one-sotear Bueno, one-sotear en teoría, ¿vale? Te das 3-4 golpes y te piras Si no has visto eso en todo lo que llevas en Smite Es que no llevas mucho tiempo jugando Smite O lo que has jugado no ha sido un nivel más o menos alto, ¿no? Así que... No sé Tiene poción el tío esta, así que simplemente no voy a pelear Lo que quiero intentar esta partida Contra un Higo, pues bueno, igual me puede one-sotear más fácil que una EC Que es lo que se comentaba en los comentarios, ¿no? Que pueden... Alguno decía... Pero puedes one-sotear el fénix y... Y librarte y ya está Otro decía, nada, ¿qué vas a poder one-sotear un fénix o un titán, ¿no? El titán lo revienta hasta aún más rápido Pero... Bueno, el fénix es bastante fácil O la torre Una vez que estás en muy, muy late Es bastante fácil hacerlo Con Loki simplemente tiras el 2 Y en lo que dura el 2 le das un golpe más Y simplemente tiras el fénix, ¿no? Entonces... Entonces, bueno, eso Lo que quiero hacer en esta partida Es intentar Hacer eso Contra un Higo es más difícil porque puede tirarte un 3 Ulti y one-sotearte, ¿no? Y te mataría en el instante No es como una EC que igual necesitaría varios básicos para matarte, ¿no? Pero mientras tú estás tirando al fénix Y aunque te mate Es worth porque Estás tan adelante que tampoco tendrá minions Para llegar hasta tu base y tirarlo, ¿no? Pero bueno Voy a limpiar esto Y voy a vaquear ahora Tiene que haber vaqueado la línea anterior Que no he limpio Me cago en la puta Y me piro Ok Ok Así No me llega para las botas Así que, bueno Vamos así directamente Eso, me he liado un poquillo Hablando al principio de De lo que quiero hacer y todo eso Así que, bueno Vamos a intentar Si puedo matarlo Pues lo mataré Pero en principio Vamos a intentar hacer una partida Imaginaos la partida Pues la El ejemplo que ponéis la mayoría, ¿no? Una EC con defensa Al que no puedes matar Loki en late puedes matar cualquiera O sea, puedes one-sotear hasta un support En una conquista O sea, el late ya de Loki Bueno Falla el 1 Y el 3 Puedo matarlo, creo Aunque voy a limpiar Voy a esperar a los CDs primero Y luego lo voy a pegar Porque no tengo cooldown Y aún tengo bastante Bastante dudos Lo que puedo pegar aún Parece que se pira Va a perder eso el mínimo Voy a hacerme yo lo del otro lado Voy a esperar eso Y ya está hecho Quedará poco para que salga Pero No va a salir aún Así que Voy a limpiar línea primero Y venimos para aquí Además ha ido Así que Debería ser mío gratis Y listo Ok Vamos para aquí Supongo que me haré defensa Como la otra vez Más que nada Para que no me one-sotee ¿No? Como he dicho Una EC no me one-sotearía Así que me mataría rápido Obviamente Es una EC Igual podría pillar mi defensa También contra una EC Pero si queremos hacer La build de backdoor Que es que hay una build De eso que es La de penetración Tendríamos que ir A por eso Full penetración Y vamos a hacer esto Perfecto Bueno Parece que Lo está haciendo Está haciéndolo aún Qué pena tío Si me hubiera dado cuenta Antes Llegaba a robárselo Pero me he dado cuenta Tarde Digo Está o no está Como no le ves Y luego he oído Que estaba pegando algo Pues ahí va Pero bueno Además es de mi clan ¿Qué coño? Esto me ha hablado antes Vale Vale Bueno Vamos al medio Bueno Bueno Boquea No me preocupa demasiado Voy a vaquear Y Vamos a pillar Yotuns Para el cooldown Que me vendrá también La penetración Bien La penetración Y vamos a pillar Todos los objetos De penetración Absolutamente Todos 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 Cuando lleguemos O sea Va a ser una partida larga Bueno larga Más larga que la anterior ¿No? Porque la anterior ya Mate al Jibo Muchísimo Al principio Y Y bueno Ya se rompió un poco La partida ¿No? En ese Ese día Ahora no Ahora Prefiero Pues eso Seguir como hasta ahora Seguir pasivo No No intentar matarlo Ni nada Por el estilo Y que decida Si quiere que lo mate O O si no O sea que bueno Y luego ya cuando Ve la oportunidad Supongo que tiraré la torre ¿No? Antes de que Consiga toda la build Etcétera Supongo no Seguramente Y luego A partir de ahí Pues bueno Intentaremos Llegar a nivel 20 Que Es la situación O sea por eso Lo puse a Loki Tan alto ¿Vale? Más que nada Porque Puede ganar Contra lo que sea Mientras No sé un Apollo Bueno o algo así Puede ganar Contra lo que sea Que puede perder También Que sí Que no digo Que pueda perder Vente Puede perder Yo rara vez He perdido Contra un Loki Más que nada Porque Porque No suelen Usarlo muy bien A Loki Yo tampoco Es que lo usen Muy bien Pero un Loki Bueno He jugado Contra Lokis Buenos Y da igual Lo que haga Simplemente No me pegue Nada Además ha fallado Eso también No tiene nada ¡Oh shit! Mierda ¡Curre! Tiene el 3 Me va Uy Qué pena tío Tiene que haber tirado Un poquito Ostras Bueno eso es lo que más me preocupa ¿No? De De esta partida Porque Es precisamente Contra lo que mejor Me podría haber tocado ¿No? Para Para hacerlo del backdoor ¿No? Bueno backdoor Sí backdoor Porque él me puede one shotear Bastante fácil Yo soy Débil Entre comillas Y él es Un dios de one shot Bastante bestia ¿No? 3 ulti 1 y mueres Entonces bueno Va a ser difícil Que me deje Pegarle al Fenix Aún así Pues bueno Podemos tirar el 2 A los minion Entrar por el Fenix Ahí viene Bajar la mitad de la vida Aunque no le bajemos la vida Entra no pasa nada Le bajamos la mitad Vale Como a la mitad Nos vamos Vamos a base Nos mata Da igual Nos mata Volvemos Como mucho Si tiene la torre En pie Si tenemos la torre en pie aún Tiraría la torre Como mucho Pero Coño Me iba al lado Que no es Pues con mucho Podría tirarnos la torre Nada más Voy a esto Y eso Que no deberíamos Tener problema En ese sentido ¿No? Hay partidas Pues bueno Que te ganan Te ganan Ya está Justo Hostia puta Me voy por el otro lado Porque Él tendrá ulti ahora Y no quiero Que me mate Quiero llegar Lo mejor posible A Por la Por el Fenix ¿No? No estar muy por debajo Y estar Por menos igualados ¿No? Aunque sea A probar suerte Ahí un poco Vale Vaqueamos Bueno Vamos a ir a por esto Y pillarme primero El Titans Esta partida Pues podría jugar Un poco más agresivo ¿No? Simplemente estoy farmeando Que es lo que haría En una solo lane En una Justa En En la que Tenemos las de perder ¿No? Un AEC Que igual se pilla defensa O algo así Y no queremos pelearle En lane Como os digo Podemos pelear A lo que sea Aunque tenga defensa Nos da igual Realmente Obviamente Pues si él lo hace mejor La pelea También Es que no es todo La build Y el pick ¿No? Es un poco pues Como sale la pelea Como lo haces Si haces un fallo Si no lo haces Vale Es como la partida Que habrá que encontrar Muzenka Que lo hice muy bien Y Al final La cagué Fue un fallo mío Y la cagué Yo y me ganó Entonces También varía Un poco eso ¿No? Lo que tú puedes hacer En una partida bien Y lo que puedes hacer mal Y lo que el otro Puede hacer bien también Puede Estás contra una ECE Faya Básicos ahí Que te podían haber matado Y lo matas al final Cuando no se lo Esperaba ¿No? Así que bueno No es solo el pick ¿Vale? Las tier lists En teoría Son en un nivel De skill Parecido ¿Vale? Vamos aquí Vamos a limpiar Medio Básicamente Es lo que tenemos que hacer O sea Si pillamos Loki Si nos pillan Un pick En teoría Nos hace counter ¿No? Como en una conquest Un Hades ¿No? Un warrior Al principio Que simplemente No podemos hacer Una contra él Simplemente pues Farmeamos Y vamos a A otro sitio Es un poco Diferente ¿No? En conquest En la solo Está mejor Que Loki En justa ¿No? Más que nada Porque si es un warrior Podemos pasar de él En la En la conquest Y luego Ir a por el A por el resto A los débiles Y matarlos Aquí solo tenemos El objetivo Un objetivo Que es El warrior En este caso Es un hivo Pero Estoy jugando Como si fuera Un warrior ¿Vale? No quiero Hostia Me ha quitado Cabrón O sea Estoy jugando Como si No pudiera Matarlo Como si No pudiera Hacerle daño De ninguna manera Y Como jugaríamos Contra un warrior ¿No? No podríamos Matarlo Igual Con algún fallo Suyo Podríamos Hacerlo Pero en teoría No debería pasar Y matar a un warrior Así porque si Al principio Con un Loki No debería pasar Pero en ley Pues bueno Aunque se pille defensa Es posible matarlo Pero la mejor idea Es simplemente Pasar de él Ir a por las torres Que es lo que Vamos a hacer Esta partida Creo que Me va a obligar A pillarme Defensa O sea Quería hacerme la Espera ¿No puedo pillarme Esto aquí? Oh shit Bueno pues Pillaremos defensa Ya que no podemos Pillarlo En una justa O sea En una Conquist Al principio No lo veía O sea Veía como una mierda Ese objeto No se sabe Que se podía Aquí Parece que no Y La verdad Que no sé Yo decía Eso es para tirar Torre Paso de pillarme Eso Pero es que la penetración Queda hasta OP Y full penetración Loki Está Demasiado bien Lo vi en la SPL Y luego Lo probé Y la verdad Que está Que te cagas Coño Y me da Cabrón Tendré que irme Porque Si me da La última Mata Lo malo Que tiene Un par de Minions No viene el tío Así que Voy a tirar esto Y vaqueo Perfecto Y vamos Y vamos a pillar Esto ya Y ahora vamos a ir A por la defensa Que es lo que nos va a ayudar Un poco a aguantar ¿No? En contra una Ece Podríamos pillar defensa Podríamos hacer exactamente Esta build Podríamos hacernos ahora Hydras Para pegarle un poquito más Al fénix No estaría mal Pero yo creo que En una justa Es casi obligatorio ¿No? En la defensa Coño Oh shit No me lo esperaba Bueno Se ha matado Un nivel no saca ya No quería morir No quería morir Pero bueno Ahora vamos a ir a por la defensa Que nos hará aguantar Bastante más Además Él no tiene Penetración Supongo que se lo pillará ahora Pide la penetración Y está útil Pero bueno Por ahora está igualada La cosa No No Creo que tenga problema No Si me pilla Sí Pues sí Obviamente sí Y más que nada Por eso he dicho Antes que Es uno de los peores Pics que podía Contra los que me podía tocar Para Para enseñaros un poco esto ¿No? Como Jugar un Loki Defensivo Contra algo que no puedas matar En este caso Si puede matar Si puedo matarlo Y él puede matarme Pero estoy jugando Como si no pudiera ¿Vale? Un Warrior Pues bueno Simplemente Sería mucho más fácil Porque No tiene ese boost de Hebo ¿Vale? Podríamos entrar Al Phoenix Que necesitaremos Unos cuantos básicos No demasiado Eso ya es muy muy late Ahora pues me costaría ¿Vale? Me costaría tirar el Phoenix Ahora mismo Pero Cuando tenga full build Estamos ya en unos 20 minutos De partida O igual Algo más No me hará falta Mucho tiempo ¿No? Para tirar algo Y tampoco necesitamos Tirarlo ¿No? Entero O sea Con bajarle media vida Es suficiente Porque estamos en su Phoenix Le costará llegar Al nuestro Y además Luego Le costará Nosotros lo tiraremos Bastante fácil Bastante fácil Porque según la situación También ¿No? Se lo hace bien Te jode mucho Como ahora Se me ha pillado Perfecto con el 3 Es el 1 Y me he comido la ulti Con patatas luego Así que Si hacemos algún fallo así Pues bueno Nos pueden matar Y ya está Doble Vale Me lo está poniendo bien Me lo está poniendo bien ¿Vale? Porque está haciéndose Una build defensiva Una build Más o menos Lo que Describíais vosotros En los comentarios De Si se hacen una build defensiva No la vas a hacer Ni cosquillas ¿Vale? Que sí Que le haríamos Cosquillas Y más que cosquillas Pero Bueno Prefiero Llegar al final Y para que veáis un poco Lo que quiero decir Limpiamos esto Ahora si es un jibo Y me va a pegar bastante Por lo menos Tengo suerte que Se ha pillado dos ítems de defensa Y pasar de él No me va a perjudicar tanto Como no pasar de él Vale Perfecto Aún no me llega Aún no me llega Pa' nada Así que simplemente Voy a limpiar la línea Que viene Y voy a maquear ¿Cómo me da, tío? No sé Me da en invisible, tío Vale Ya tiene penetración Él Ya veis que bueno Que la defensa Ya se nota bastante No me está pegando Lo mismo que antes Ahora el Objetivo es Subir al Hostia Que susto me he dado A mí mismo, tío El objetivo es Subir al O sea, al 20 Y luego Ir a por los objetivos Simplemente Esperar a que Él salga un poco De De su zona ¿No? Que se despiste un poco O si como yo hice Con Cabracán A ver cuánto le pegamos No me he fijado Le he quitado un cuarto de vida Para tener dos sitios de defensa No está nada mal A ver no ha sido Me saca un nivel Tampoco Queremos pelearle No queremos pelearle En general, ¿vale? Porque he ido a dos sitios de defensa Y Vamos pa' aquí No sé si querrá pusear Vale, no quiere pusear Bueno Alguno también pensará que Como que es la manera sucia ¿No? De De jugar Loki O algo así Pero aunque sea Como una manera aburrida O De backdoor ¿No? Es simplemente Lo que hace Que Loki sea uno de los mejores Pick Justa ¿No? Porque puedes jugarlo así Puedes jugar a matar Puedes jugarlo como quieras A ver si está el rojo Que no creo Él tiene uno ahora Y va a doble stack además O sea que Eso me va a perjudicar bastante Porque va Aún teniendo defensa Al tener doble stack Va a pegarme bastante fuerte Coño No lo veía ¿Qué cojones? Me pido Tirar ulti Para escaparme Porque si no Me va a matar Esta partida No creo que use la ulti Mucho O sea Simplemente va a ser Para escapar Si no me mata En el Fénix Intentará escapar Intentaré tirar la ulti Para escapar del Fénix Le bajaré media vida Si es posible Tiraré ulti Para escapar Y Y ya está Simplemente si me escapo Pues bien Si no Pues me muero Y vuelvo luego Además es posible Que me pille el TP Para hacer la del backdoor Y bueno Está en el rojo Está en el blue A ver si se lo quito No tengo ulti El si Así que No queremos pelear Aún Hostia Menos mal O sea Me da en invisible Y luego falla eso Vale Se piro Se pira Vaqueamos En un caso Contra un Hostia Que me pilla Uff Dios Que susto Vale En un caso Si fuera un físico Vale Nos beneficiaría un poco más Vale Que estaba diciendo Que me han desconcentrado Ah si estaba diciendo Que en general Estaríamos mejor Contra Estoy jugando Como si estuviera jugando Contra un warrior Vale Que está con defensa Y todo eso Que además ha pillado defensa Pero El caso es que Si pillaríamos Defensa física Vale Si fuera un warrior Si fuera un AC Etcétera Y pillamos defensa física Para el mismo objetivo Para aguantar un poquillo En el fénix Sin que nos guansoteen Estaríamos mejor Porque el daño Del fénix También estaríamos Reduciéndolo El daño que nos hace el fénix Con uno o dos torretazos Que nos pegan Pues por lo menos Reducimos el daño Que nos hacen Voy a Probar a darle al fénix A ver cuánto le quito ahora Incluso voy a vaquear Vamos a pillar la poción De daño Y vamos a ir a saco Ahora A ver que Que tal nos va Vamos a pillar Poción de daño Y vamos al lío Voy a ponerle un guard Por ahí al lado Por si tengo que Por si me mata O lo que sea Vaqueo O consigo escapar Y Y luego tiramos un dpa Ahí Y nos hacemos el fénix Como me dé Me enfado No sé dónde estará Su Cago en la puta Tía Que me sigue Joder Tengo que volver atrás Porque estará Su línea otra vez Por ahí De momento voy a pasar De él Y voy a Puschar la línea Porque no quiero pelear Simplemente Es lo que hemos dicho Desde el principio No queremos pelear contra él Ahora está intentando Hacer él Lo que yo Voy a hacer Respetable Cuanto menos Así que Ponemos esto Bueno incluso Podría haber esperado A No minions Cabrones Bueno Vale Pongo aquí el ward Y vaqueo Ya veis He bajado la mitad de No me pegues cabrón Uy Uy He bajado la mitad del fénix Vale En ¿Cuántos segundos? 5 segundos 5 segundos Que No se esperaba El que le hiciera eso O sea que ya tenemos la ventaja Ahora Ahora estará la alerta Ahora estará Hostia Me puede hacer el backdoor Me ha bajado la mitad del fénix En nada Así que puede Puede tirarme el fénix Así que ahora estará Mira lo está ahí tío ¿Dónde coño está? Estaba ahí pero No quería tirar el este Porque igual estaba Vagueando ya Vale Ahí está Ahí está Vamos a ir para atrás Vamos a ir al rojo de aquí Por ejemplo Y vamos a ver que hace Si él avanza Nos tiramos el TP Si no Pues bueno Ahora hay que intentar hacerlo De pasar de él Simplemente Y ¿Dónde está? Vale Vuelve al medio Vengo para aquí Quiero que avance un poco A ver si A ver En teoría Normalmente Normalmente Vale Vamos a ir a por el fénix Aunque me ha visto Va a ir para atrás ya Lo he hecho mal tío Bueno Voy a intentar tirarlo ¿Vale? No podemos Me piro Socorro Socorro Estoy muerto Vale Lo he hecho mal ¿Vale? Lo he hecho mal Me he comido He tirado mal Las dos veces He tirado mal El decoy Tenía que haber esperado A que salieran los minions Tirar el decoy Para los minions Y además entrar luego Además en esta He tirado tarde el decoy He entrado antes De tirar el decoy Y la he cagado Pero bueno Pero bueno No puede tirarlo él Él no puede hacer lo mismo Que yo Pero bueno Lo que os digo En teoría estaríamos mejor Si fuera defensa física Y el fénix no nos quitaría Tanto Nos ha quedado mis 600 Y más que nada Por el fallo que he hecho De De meterme ¿No? O sea Hostia El tío quiere Quiere pelear todo el rato Cosa que yo no quiero Aunque Él está bastante jodido No sé Quiero limpiar la línea No quiero que llegue Su línea hasta ahí ¿Vale? Porque si llega Estoy un poco jodido Vale Perfecto Habrá baqueado Supongo que habrá pensado Hostia Que me hace otro backdoor Otra vez Básicamente es lo que Lo que tengo que hacer ¿No? O sea Si hay un objetivo Al Dios Al que no puedo matar Que tiene la Ventaja ¿No? Tiene las De ganar la pelea Simplemente pues haremos eso Backdoor 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 O simplemente pasar de él ¿No? Y ya está Voy a hacerme el buffo Se me ha quitado el guard Así que Tengo que ir para allá Bueno Espera Si ya tengo el rojo ¿Para qué quiero eso? Así que bueno Lo que decía Porque lo guía tres siempre Pero bueno De bueno Vale ¿Vaqué? Ah Vaqueado Vaqueado Vamos a por él O sea Por el fénix Quiero decir Vamos a tirarlo Vale Perfecto Me da igual que me mate Ahora mismo Incluso voy a pegarle Un poco al titán Vale Le pego un hostiazo Bastante bueno O sea Ya habéis visto De un golpe Un cuarto de vida Luego se ha curado un poco Pero casi un cuarto de vida De un golpe al titán Y estoy evitando Completamente A Jibo ¿Vale? O sea No estoy Ni mirándole O sea Paso de él directamente Voy a pillarme ahora Este daño Nunca lo he usado Esto O sea Normalmente cuando dejo a Blocky No he solido hacer Nada de esto ¿No? Simplemente porque No suelo tener problemas Pero es más que nada El vídeo este Para Para que la gente Pues esa gente Que igual No ha usado mucho Blocky O no ha visto muy bien Lo que puede hacer Pues simplemente Para que Para que vean Como se puede jugar también ¿No? Que no es todo El 1 vs 1 Es diferente ¿No? Puedes evitar pelear Puedes hacer diferentes cosas Voy a evitar esta línea Simplemente No quiero Jugármela mucho A él en principio Le viene mejor Porque reduce el daño Del Fénix Yo en cambio no Yo en cambio Tengo defensa mágica Que me ha ayudado A aguantarle un poco Lo que es Su daño ¿No? O sea Es que si no Vale Voy a intentar defenderlo Voy a tirar la ulti Aunque sea para asustarle Vale Ahora está bastante Lo igual Incluso puedo matarlo No lo sé No estoy seguro La verdad Vale Ha fallado la ulti Perfecto Parece que va a intentar tirarlo No es posible que lo tire De hecho lo va a tirar Pero yo voy a volver Voy a intentar matarlo No No quiero dejarle Que escape ahora mismo Y ahora si lo mato Perfecto Simplemente pues eso Ha decidido Intentar matar el Fénix Que está bien Está bastante low Podía hacerlo Si yo hubiera ido A hacerle el backdoor La habría salido bien No habría muerto Y seguramente Le habría dado tiempo A tirar el Fénix Pero como yo he visto Hostia A ver Este tío está aquí Igual se quede Y me tira el este Que es posible ¿No? Voy a tirar esto Me piro Perfecto Vamos a poner un guard por aquí Ya habéis visto Le he pegado Cuántos Tres básicos Y mirad como está el Titán O sea mirad como coño Se ha quedado el Titán Ahora sale el Fénix O sea que simplemente Voy a vackear Voy a tirarle el TP Y voy al Titán o al Fénix Si es que sale Así que bueno Vamos a ir a A esto No sé si puedo Es que si avanza Estoy bien Si no Tengo que tirar el Fénix Ese Fénix Me jode un poco El plan ¿No? Voy a hacerme un buffo Por lo menos Antes de ir para allá Me jode bastante ¿No? Ese Fénix Bastante, bastante Vamos para aquí Está esperando ahí Simplemente Que es lo normal Pero bueno Yo voy a limpiar esto No se fía Ya no se fía de nada Voy a hacerle un TP Aquí atrás Es que me va a ver Bueno da igual Avanza un poquillo Vamos ahí Vale Perfecto Ahora sí Me piro Bueno Hemos tirado el Fénix Otra vez El tío tiene que estar Cabreo no Lo siguiente Porque En si él sabe Que no puedo pelearle Pero Puede perder la partida Solo por esto Entonces Solo él puede hacerme Un backdoor O sea puede Devolvermela ¿No? Por decirlo de alguna manera Por eso me quedo por aquí Voy a limpiar esto Él no tiene TP ¿Vale? Así que bueno Lo que sí es que sale Mi Fénix ahora Así que No estoy demasiado Preocupado Porque Si él va por mi Fénix Yo voy al Titán directo Y me lo crujo Pero no Está aquí Está aquí esperando Quiero que gaste Alguna habilidad Con eso Vale Pégale un poco Espera Me he pegado bastante Habéis visto que Ya estamos en late Y ya Se nota ¿No? Ya se nota un poco Me pego un poco ¡Iss! Vale, vale Quería tirar la ulti Justo él Para evitar su ulti Y darle el último golpe Al Titán Pero no Dios Se ha quedado Negro el Titán Me cago en la leche Puede haber puesto igual Un guarda llena El Fénix Más o menos Para aparecer un poco Más cerca Pero bueno Bueno Está mi Fénix ahí No sé si Queda retirarlo No sé Parece que va a tanqueárselo Que pueda hacerlo ¿No? Pero bueno Póndele esto ahí Para bloquear los básicos Creo que me ha salido Perfecto además Está muy low O sea Puedo matarlo Si es que le doy Vale No, no le doy Y no tengo el puto guard Tío Me cago en la Vale, vale Creo que se ha cagado O sea Realmente Podría haber tirado el Fénix Tranquilamente Porque no tenía el guard Justo se me ha ido Entonces Me estaba cagando en todo Ahora mismo ¿Vale? Me estaba cagando en todo O sea Podía hacerle el backdoor Pero se me va el puto guard Y si fuera yo A por el A por el titán Seguramente le daba tiempo De tirar el Fénix Con un básico No necesita más Ahora mismo Ay Y luego vaquear Para defenderlo ¿No? Porque estaba tan low Yo que de un golpe Me mataba Así que bueno Ahora sí Voy a pasar de él ¿Vale? Se me olvidó El active Pero bueno No sé que os ha parecido ¿Vale? A uno puede pensar Que es muy sucio Así Que sí ¿No? Sí es una Táctica Pues bueno No puedes pelearle No puedes ganarle De la manera Tradicional O justa Digamos Y Pero le ganas igual Pasando de él Simplemente Y además me ha venido Perfecto O sea Sería difícil Antes me hablaba Además Y bueno No sé Ha estado bien La partida No me esperaba un Jibo ¿Vale? Me esperaba más una EC Mira Mira el daño O sea Mira el daño 5k 23k O sea Es que ni le he mirado A la cara en toda la partida Solo en ese momento Que Ha tirado el Fénix ¿Vale? Pero He intercambiado su muerte Por el Fénix Al final Porque se lo ha jugado mucho He conseguido Matarlo al final Se ha quedado un low Le he matado He prevenido bien O sea He previsto bien Que iba a hacer eso Y lo he matado al final Pero en general No podía matarlo ¿No? O sea Al final Ya habéis visto Que le he bajado media vida ¿No? Le he pegado un golpe así Antes de tirar al Titán Y le he bajado media vida O sea que Hay que tener cuidado Siempre con el Ley de Loki Da igual la defensa que tengas Etcétera Aún así Era para que vierais Un poco Esto ¿No? Que da igual Da igual Lo que se piquen Da igual Que Que estén por encima Que te hayan tirado todo O que no puedas Pelearles Que sí Que vas a perder A veces Vas a perder muchas veces Te puede salir bien Te puede salir mal Te puedes hacer bien El backdoor O te puede salir mal Te puede salir que Te vengan los minions Como me han venido Y le he estado pegando A los minions En vez de al puto fénix Que al principio El primer backdoor Podía haber matado El fénix En los 5 segundos ¿No? El tema que ha sido Que han salido los minions He tirado antes el decoy Y no estaban los minions O sea que el decoy Lo he malgastado Luego los minions Me han venido a mi Y en vez de darle al fénix Estaba dándole básicos A los minions O sea he perdido como 5 básicos Para nada He tenido que irme Y nada Básicamente Básicamente eso Así que me ha venido Bastante bien Esto que se haya hecho Esta defensa ¿No? Pensaba que se haría Daño Full daño Que Habría sido peligroso Para él Porque podría matarlo ¿Vale? Habría sido peligroso Ahora mismo Pues bueno Solo he podido pelear Podría pelear Contra él Ahora mismo En late Muy muy late Cuando ya estoy full build Etcétera Entonces si puedo pelear Ya da igual Ya da igual O sea ya da igual La defensa que tengas Etcétera Contra un Loki Estará igualada la pelea No te digo que vayas A exotearlo con Loki Ni mucho menos Pero Estará igualada la pelea ¿No? Podrás matarlo tú Como te puede matar él En cambio Pues bueno He jugado como si No pudiera matarlo En ningún momento Y simplemente he ido A farmear 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 Y Backdoor 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 Todo el rato Da igual Estaba ahí cerca A la que avanzaba un poco OTP Boom Tiraba el Fénix otra vez Ya habéis visto Pues bueno Hebo es un pick especial Que en general Precisamente no era el mejor ¿Vale? Porque me puede joder Bastante bien el Backdoor El resto puede pegarte Un AEC puede pegarte Puede pegarte Yo que sé Vamos a poner un rama Un rama de AEC Una medusa Me da igual Puede pegarte Pero Tú vas a seguir dándole Al Fénix Pues tú Al Fénix Al Fénix Al Fénix Te mata Da igual Como aquí me han matado Pero bueno Le he dejado a un 10% La vida El Fénix Podría haberlo matado Si He hecho algún fallo Como La primera No tira a los Minions Y la segunda Tira el Decoy Muy tarde Que me lleva 1600 de daño Del Fénix En un caso De ADCs ¿Vale? Seguramente Me habría venido mejor Que fuera un ADC También por la defensa ¿No? Porque tendría defensa física Y el Fénix También me pega menos Entonces estaría reduciendo El daño del Fénix Y del ADC Del ADC Del Warrior Lo que queráis Si es un Warrior Muchísimo más fácil ¿Vale? No creo que se pueda perder Con un Loki Contra un Warrior Que es un ejemplo Que podéis poner muchos Como El Warrior se pone de defensa Oye tío Que se ponga lo que quiera Que me la suda O sea Un Warrior Es que es No sé Como decirlo Yo diría Super Easy Con Loki O sea No creo que haya posibilidades De perder En igualdad de Skill ¿Vale? O sea Te puedes decir Yo que sé Te toca un tío Que es malo Con cierto Dios Y le ganas Un Loki malo Pues bueno Le ganas ¿Vale? Es un Loki malo Entonces La idea Lo que yo quiero decir Es en igualdad de habilidad ¿No? Un Geo Pues bueno Puedes entrar al Fénix Te tira el 3 Ya no puedes pegarle Mientras estás en el 3 Entonces estás ahí como ¿Qué va a pasar conmigo? Voy a morir ¿Qué va a pasar? Entonces el 3 Ulti Y mueres Si no un 1 Y te mueres En cambio Un AC no puede hacerte eso Pero un AC sigue siendo peligroso Por el daño que tiene ¿No? Puede tirarte 3 o 4 básicos Y matarte Antes de que tú tires el Fénix Que estará igualado ¿No? Porque tú revientas el Fénix Ya lo habéis visto O sea Y al Titán Tiraba el Active este Un 1 Un 3 Y estaba Yo que sé 20% de la vida Yo que sé Y eso Si fuera un Warrior O sea Muchos ponéis esos ejemplos De Warrior Pero No O sea Es que los Warriors No pueden pararte O sea Tú haces esto Simplemente ¿Y qué hace un Warrior? Un ADC tiene el daño Un Jibo Tiene el CC Para que no le pegues Un Warrior Que tiene No tiene ese super boost Que tiene un ADC Para matarte Antes de que tú tires el Fénix Y no tiene un Un Hércules Te puede apartar Vale Te pillarías beats Seguramente Si hubiera algún problema Como ese Pero No te van a matar Antes de que tú tires el Fénix Entonces Es que es casi imposible Si haces esto Que te gana un Warrior Si Eres un Loki Intentas pelear al Warrior Posiblemente Puedes ganar En muy late La pelea ¿Vale? Al principio seguramente No podrás ganar Pero Aparte de eso La mejor idea Contra un Warrior Es pasar de él Y hacer lo que he hecho yo Esta partida Que contra un Jibo No debería haber hecho eso Más que nada Porque puedo matarlo Sobre todo al principio Luego se ha hecho defensa Y eso Que me ha venido bien Para que lo veáis Así que nada Tampoco quiero liarme mucho Es más que nada eso Que Vi Yo que sé cuántos millones De comentarios En cuanto a Loki En justas Y Bueno Había alguno Que faltaba el respot El respeto a la gente Y Eso nunca O sea Os pido por favor Que en los comentarios No os paséis ¿Vale? Hay gente que tiene Buen Igual Su opinión está mal ¿Vale? Que yo creo que Los que estaban diciendo Que lo que era malo Estaban mal O sea Su opinión estaba mal Simplemente Y Es como decir Como Aokuan Es malo O sea O sea Porque es tu opinión No voy a decir Que es malo ¿Vale? O sea A ver Es tu opinión Vale Está bien Pero Es obvio Es que no se puede decir Que aokuan es malo Al igual que no se puede decir Que Loki es malo Justa Entonces Más que nada Eso ¿No? O sea Luego me cabreó bastante El hecho de que había gente Insultando incluso A A La gente Y eso Pues no me gusta No me gusta que haya insultos En En los comentarios Y menos a la gente Que Yo que sé Que Que Es que además Era la gente que estaba En lo correcto ¿No? Y estaban insultando a la gente Que estaba diciendo Cosas Cosas exactas Como ¿Puedes matar al Fénix En 5 segundos? Habéis visto que puedo Reventar al Fénix En nada Y había gente insultándoles Porque decían que Que podían tirar al Fénix En 5 segundos Cosas Totalmente normal O el Titán O sea El Titán incluso más rápido Porque puedes usar habilidades con él Entonces Eso O sea Os pido por favor Que Aunque no estéis de acuerdo Con esto ¿Vale? Con la Tier List Etcétera Que está muy bien Cada uno tiene su opinión Que Pongáis la opinión Etcétera Que a algunos está mal A otros están bien Que pero Aunque esté mal la opinión No insultar ¿Vale? O está bien decir No está bien tu opinión ¿Vale? A alguno le he dicho Eso es que no se usa mucho a Loki ¿Vale? O no sabes de lo que hablas realmente ¿Vale? Pero en ningún momento Quiero Insultar O Yo qué sé Ofender a alguien ¿Vale? O sea Simplemente le digo Que no es Su opinión Simplemente no es la correcta Como en El bio de La Tier List De Humbat Alguno pues Que decía Que Heavy Hammer Etcétera Que puede estar bien Que es que no digo Que esté mal Solo digo que En las Build En las Tier List Etcétera Yo intento Poner lo mejor ¿Vale? O sea Lo mejor Pa ese Dios En las Build Por ejemplo Humbats Con Deathbringer Etcétera Y Es que no se puede discutir No se pueden discutir Algunas cosas No se puede discutir Que Loki sea Bueno o justa Es que no se puede Alguno decía Que era malísimo Pero ¿Cómo dice Que es malísimo o justa? Y además Lo decía alguno Pues eso Insultando Y Y en malas maneras ¿No? Como Yo digo que Loki Es una puta mierda Y si dices lo contrario Te insulto Bueno Mal O sea No se puede ir así Y menos cuando No tiene razón Así que Sína Creo que eso era todo ¿No? Este vídeo Más que un gameplay ¿Vale? Más que una partida Era pa Pa eso ¿No? Pa hablar un poco De De los comentarios Etcétera Y un poco El falta El respeto En los comentarios Que siempre habrá alguno Habrá algún retrasado Que siempre Pues eso Que entra a trolear O el típico Que entra y Yo que sé Da dislike Porque sí Cosas por el estilo Los trolls ¿No? Y Simplemente Simplemente Entran a molestar Pero Los que no Entréis a hacer eso ¿Vale? Simplemente Os pido que Pues eso Que Os respetéis El uno al otro Y si alguno dice Alguna chorrada Como Había un tío Que decía Que Anubis jungla Estaba OP No sin insultar Sin insultar Y nada Y luego resultó Que no era Ni nivel 30 Como este hombre Que decía Que El heavy hammer Estaba OP Con humbats Resultó ser plata A ver Es que Normalmente Los que comentan Pues no son master O más o menos Ligas altas Que en justa Tampoco es muy difícil Subir a A master Pero En general No sé Intentar cortaros un poco ¿Vale? O sea No Tampoco Afirméis Cosas tan Rotundamente ¿Vale? Y menos cuando Estéis en ligas Un poco más bajas O sea Master Ya es bastante fácil Subir Pero tampoco Os pongáis a No sé En plan chulos Con otra gente Sin Cuando Ni siquiera Estáis en una liga alta Que está bien Dar vuestra opinión Está bien Me parece bien Me parece correcto Pero tampoco Os pongáis así como Si lo digo yo Está bien Cuando realmente Estás en una liga baja Y tampoco Tienes mucha idea De lo que estás diciendo ¿Vale? Así que nada chavales Eso es todo Espero que os haya gustado La partida Espero que hayáis visto Que Loki No es solo Que no es el mejor P Que no estoy diciendo eso Pero que Hay diferentes Formas de jugar Lo que si es un personaje débil Podemos matarlo fácil Si nos ponemos Un poco por encima Es GG Pero que si no podemos matarlo Hay diferentes maneras De jugarlo Como farmear Y pasar Al igual que en una conquista Haríamos farmear en línea Y luego irnos A por los débiles Y pasar del warrior Lo que sea Que no podemos matar Y luego irnos A por los débiles En una justa No podemos ir a por los débiles Porque solo hay uno Solo estaría el warrior Solo estaría el ADC O algo que no podemos matar Entonces lo que podemos hacer Es esto Simplemente Ir a por el fénix Ir a por el titán Y ya está Que no lo matamos No pasa nada Morimos O escapamos con la ulti Da igual Volvemos Porque él no tendrá Tiempo para ir Desde su fénix Porque habremos Matado su minion También Él solo no lo matará El fénix Y tampoco le dará tiempo Llegar antes de que resucites Llegará Pero no le dará tiempo A tirarlo entero Así que Bueno Es otra opción De jugar a Loki Es por eso Que está tan alto En la tier list Que yo no uso Loki Mucho en justa Nunca he usado Un Loki Mucho en justa Pero que es uno De los mejores pick Es obvio Más que nada Por eso Porque Tiene diferentes Maneras de jugar Si tienes un jibo ¿Qué haces con un jibo? O sea Tienes jibo Te están reventando ¿Qué vas a hacer? No puedes farmar como Loki Tirando un 2 Y pirarte Y olvidarte del tema Y irte a hacer buffos No puedes hacerle backdoor ¿Qué puedes hacer? No puedes hacer eso No tiene esa versatilidad Si estás perdiendo No puedes hacer nada Si estás perdiendo con Loki Puedes hacer muchas cosas Así que nada chavales No me quiero liar más Ya me he alargado bastante Espero que os haya gustado el vídeo Y por favor Hacer caso a lo que he dicho ahora Sobre los insultos Y faltar el respeto En los comentarios Y nada chavales Espero que os haya gustado la partida Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós